Hola, buenas a todos, vamos a continuar con... Efectivamente, Persona 4 Golden, porque no termina nunca. Y bajar el volumen. Y la gente que dice que tiene final es mentira. Hemos visto ya dos finales, pero no tiene final realmente. Cuando parezca que va a ser el final, todavía tampoco será el final, y habrá otro final falso, y así. Pero el juego se extenderá hasta el infinito. En realidad no dura un año, dura un decenio, y eso no lo sabía nadie. Y por eso no vamos a terminar el juego nunca. A ver, cosas. Personas. Ah, bueno, sí. Fuera de cámara. Live stream que hice el domingo para farmear. Farmee. Y... Fusión de personas nuevas. Oh dios, yo soy su nekechetto estas. Thor. Que lo tenía para fusionar de hace un montón. Que tiene... ¿Cuál era la habilidad? Thunder Rain. Thunder Rain. Tu 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 tu. Pero en realidad no es muy bueno ya como persona, pues se ha quedado un poco anticuao. Pero da igual. Yo si su ne lo fusioné, y es casi la... Probablemente la mejor persona de cuerpo a cuerpo. Está muy cheta, porque su habilidad es... Hasoutobi, que no me acordaré nunca Hasoutobi. Se pronunciará de distintas formas, me da igual. Pero... Este tío está muy cheto. Muy, muy cheto. Y es mi nueva persona de fuerza. El problema es que entonces, ¿qué hacemos con Mara? No lo sé. Siempre podemos sacarlo para enlaces sociales y tal, pero Mara es Mara. Y esta, que la fusioné, no me acuerdo por qué. Fueron fusiones casi random. Creo que a lo mejor esta me salió random en la mazmorra y la cogí y ya está. Creo que esta tía es random. No me acuerdo. Creo que me salió en la mazmorra y punto. Y esto, que creo que es básicamente tanque de lo que más tiene de defensa. Y tiene escudos... No, tiene tetracrank. No sé si le podía poner el otro cram. Tiene polleces. Es medio cuerpo a cuerpo también. No sé qué hacer. Vamos a hacer una cosa. Para mostrar yo si suene, vamos a ir primero a por... Joder, no me aclaro con el volumen. A veces lo pongo muy bajo, a veces muy fuerte. Eh... Vamos a ir a la mazmorra del cielo que tenemos que hacer... Eh... No, Teddy, perdón. Tenemos que hacer... ¿El jefe? ¿El semijefe que hay siempre al final? Y no me acuerdo qué más. Teddy está feliz de que haya podido mostrar lo que vale y tal. Vamos al cielo. Lo dejamos antes del jefe, como siempre. Antes del semijefe me he saltado todo el farmeo y las fusiones y eso. O espero... Bueno, ahora siempre hay fusiones. Y fuimos al paradiso. Y el equipo que íbamos a llevar, que ya lo recibimos el último día, va a ser... Eh... Las tres tías. Porque... ¿Qué más da? Que le follan a los tíos. Y ese o ese. Y tenemos un cojo M. Lo cual es increíble. Ah, bueno. Como trajes... ¿Sabes qué? Voy a cambiar los trajes un momento. Tenemos solamente un par de trajes nuevos para la gente. Que son... Los... El que... Se ha visto un poco, pero no se ha visto del todo. Las ropas de azul intenso. Donde quiera que esté para Yukiko. Ah, bueno. Yukiko ha subido un poco, pero está un poco más debajo de nivel que el resto. Pero con las personas que tenemos no hace falta. Estamos muy chetos. Aun así no descarto, porque no tengo persona mágica ahora mismo. Volverás a recuperar a... A Black Frost. Porque es adorable. Pero ropas azules. Y Teddy nunca podrá mover sus trajes. Porque nunca lo queréis llevar. Así que no los pienso mostrar. Haberlo llevado. Haber dicho de llevarlos. Son trajes de la sala perciopelo. Como es normal. Ah, bueno. Una cosa. Ahora lo mostraré. Dentro de la batalla. Siento... Una poderosa sombra detrás de esa puerta. Estás preparado para nada. Tengo el bate de baseball. Ah, le he tenido que poner la pandereta a Yukiko porque no tengo arma mejor. Así que... Pandereta. Vamos. Black Frost lo que puedo hacer a lo mejor es... Ah, es una cosa de esas. A lo mejor a Black Frost le puedo poner... Porque me parece que tengo la carta de... Viento. La carta de... Garudine. Que le faltaba por ponérselo y eso. Enséñale quién es el jefe, Senpai. Es el guardián de la puerta. Eres el maestro de las llaves. No veo por qué no. Como siempre, viste siendo útil. No va a funcionar la oscuridad. Claro que no. Es un jefe. Y Naoto ataca primero. Porque... Y siempre me confundo porque con el puñetero traje este, como llamamos el mismo traje... Pienso que es el protagonista. Pero no lo es. Ehm... Supongo que cuando se vea un mejor ángulo de cámara explico el traje de quién es de cada cual. Ehm... ¿Qué te afecta? Nunca lo sabremos. No te afectará nada realmente. Así que usemos cosas chetas. Ehm... Naoto tiene Mejido Laon. Lo cual siempre es entretenido. No le afectará a Hidine ni Garudine porque tengo... Porque si no me lo hubiera mostrado. Así que voy a hacer carga mental. El traje de Naoto y del protagonista, que son súper parecidos. Lo cual es extraño. Por el pelo. Es el de... Un personaje que no hemos llegado a ver de la sala terciopelo. Que es... El... Dios, se me ha olvidado el nombre. Son Elizabeth, Margaret y Theodore. 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 Que es... En el Persona 3. ¿Portable? Si te lo pones de... Si te coges a la tía. El personaje protagonista femenino. Que solamente está en el portable. Lo cual es una putada. Porque el portable... No puedes moverte por el mundo. Y... Es todo como un minimapa. Es un poco feo. Pero los combates molan más. Porque puedes manejar a tus compañeros. Lo cual es súper... Súper... Súper bueno. Ehm... Carga de fuerza. Vamos a chetarnos. Chie tiene el traje de... Elisabeth. Y... Yukiko el de Margaret. Oh no, me han bajado la fuerza. Eso es malo. Me da igual. No va a dar lo mismo, creerme. No tengo carga mental con Yukiko. Lo cual es una lástima. Y no lo puedo aprender solamente si voy a quedar con ella cuando está con la moto. Lo cual es una lástima. Pero... También sale en Persona Q. Claro. En Persona Q lo cual es raro. Porque mezclan también cosas del portable. Pero no al protagonista femenino. El protagonista femenino mola. El portable. Ya digo. Lástima que sea peor que el FES. Salvo por los combates. Y no tener que soportar el Marine Karin a todas horas. A Hidin le vamos a empezar a atacar. Pero... Esto lo estoy alargando porque va a ser súper breve. Es el último golpe. Pesa por ello. Ah, mierda. Tengo puesto a Thor. Me da pereza cambiarme. Luego me cambio. Pero es que Thor no quita una mierda con magia. Necesito una persona mágica. Da igual por mostrarlo. Thunder Rain. Puedes tunear, se supone. Así que a ver si cuela. Tu, 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 tu. ¿Te gusta como canta Thor? Thunder Rain. Y ahora lo que íbamos. Me giro la on. Y esas cosas. 300. Vale, empecemos a tirar manos de Dios. Bloquea cuerpo a cuerpo. Qué hijo de la gran puta. Lo bueno es que tengo reflejo con Chie y con el prota, pero... Mierda, no se le puede matar cuerpo a cuerpo y a lo mejor las personas son de cuerpo a cuerpo ahora mismo. Eso es malo. No me ha quitado una mierda de vida de todas formas. Oh, y me tira... Me tira silencio. Qué desgraciado. Vale, va a costar un poco más de lo que pensaba. Naoto no puede usar su persona. Yo, sin embargo, sí. El problema es que me he dejado las personas mágicas en casa. Eso es malo. Supongo que tendré que tirar carga mental... E ir a base de... Thunder Rain. Pero pensaba matarlo cuerpo a cuerpo. ¿Tengo algo que me quite el silencio? Supongo que sí, porque tengo 100.000 objetos. Porque... Cuerpo a cuerpo no le puedo pegar. Es inmune. Qué cabrón. No pienso gastar una ambrita soda. Tiene que haber algún objeto para curar a uno solo. ¿Y para qué me ha bajado la fuerza entonces el mamarracho este? Si no me va a afectar. Va. Sal purificadora... No, me vale para lo otro. Mierda. Creo que no tengo. Creo que no tengo nada para... Recuperarme... Para recuperarme los estados alterados. Salvo la ambrita soda, que es demasiado valioso. Solamente tengo unas tuneas, ¿sabes qué? Tengo magatamas y polleces por aquí. Vamos a probar... Viento que no he usado todavía. Yukiko sabe a anrita. Ah, demasiado tarde. Ah, prefiero que utilice fuego. 150 daño, 150 daño. Pues... Bufula normalito. Maravilloso. Ah, que... Chupa hielo. Dios, Chie no está en este combate. Es como si no estuviera. De hecho, peor. Le hemos curado. Mejidolaón... Vale, lo suyo. Vamos a hacer a anrita. Yo diría que hubiera sido bueno que tuviera carga mental. Se cheta bastante, bastantillo. Pero bueno. Tendría que tirar Mejidolaón o más Thunder Rain. ¿He usado carga mental antes? Me parece que no. Sí. Vale, menos mal que no me dejan repetir. Thunder Rain... 280, qué triste. Tú tienes carga mental y Yukiko no. No se entiende. Que a Yukiko no le den carga mental de por sí. Eh... Pfff... Eh... 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 Cúbrete. ¡Hombre! Ah, con la persona evolucionada y con el último nivel o el anterior... Nos cheta de forma aleatoria. ¡Oh, me sube el ataque! ¡Qué útil! ¡Qué útil, qué útil! No le podemos pegar cuerpo a cuerpo. Un momento. ¿Podemos o no podemos? ¿Es inmune o es que me ha utilizado una contra? Que es una posibilidad. Ahora volveré a probar. Eh... ¿A lo que íbamos? ¿Fuego a todo? Ah, bueno, ya tiene Hidine y Mara Hidine, como es normal. Si es que subió niveles el otro día... Súper... Rápido... Al máximo. ¿Qué hace Mejidolaón sin carga mental? Vamos a probar, vamos a experimentar. ¡Piu! ¡Fantástico! Me ha bajado la puntería. Hazlo tú. Por sacarme de... No me está quitándole una mierda, pero yo a él tampoco. Así no me vamos a llegar a ningún lado. Sin personas físicas no soy nadie. ¿Deja de esquivar? ¡Ataque normalito! Definitivamente no lo acepta. Vale. Tenía que haber prestado atención antes, pero decidí no hacerlo. ¿Crítico en serio? Eso es malo. Ahora sí me está quitando vida. Dios, Rise. Ahora sale un montón de veces. No salía nunca. Yukiko solamente puede aprender carga mental con la moto. Lo cual es un problema ahora mismo. Utilizar algún objeto de curación con Chie. No pienso estar un turno sin atacar con Yukiko. Y aún podría tener un poco más de nivel. ¡Joder! Yosuke se te echa de menos a veces. Utilizaré que deje de esquivar el tonto lava este. Con Chie un objeto en lugar de curar. Wow. Me cago en tu abuela. Sigamos tirándome ejido a la onbeca. Es gratis. ¡Oh! A ver quién le ha dado. ¿Qué tenía para...? Porque tenemos nosotros menos puntería. No es que él esquive. Tenía por aquí... Ojalá me aprendiera los nombres algún día, pero no lo voy a hacer. Se me van a olvidar. Agua purificadora. No. Esto es para los enemigos. Sal purificadora. Mucho mejor donde va a parar. ¿Ves? Creo que esto solamente me quita... No sé si me... No, me debe curar la puntería también, espero. Supongo que tiraré a ver si puedo quitarle la puntería a él. Y la evasión. En el siguiente turno. Dos y pico. Vamos a ver si le tiro un mejidolagón que le dé alguna vez. Para ver lo que quito yo. Una mierda. Thunder... Bueno. Tal vez con carga mental sea mejor. Tenemos barrera mágica. Pero el tío me utiliza de ataques cuerpo a cuerpo, así que va a ser inútil. Así que vamos... Tú... ¿Qué más quería hacer? Quiero a ver si tengo algún objeto para quitarle evasión. Pero no creo. No estoy súper seguro. Siempre puedo tirar magatamas o curar a mi puñetero equipo, que Naoto está medio muerta. Vivo al límite. Me da igual. Subir la fuerza me da lo mismo. Reflejar... Vamos a tirarle con algo que le haga daño. Bueno... Pero... Estos objetos me los quiero guardar para... Jefes de verdad. No sé mis jefes. Pero oye... ¿Te gusta la electricidad? Supongo que sí. Tengo muchos. Aunque para la diferencia que hace... Tampoco. Me merece la pena estar media hora en los menús para hacer eso. Y vamos. 228. No he utilizado carga mental todavía, por eso soy guay. No hay ningún objeto para quitar resistencias de melee. No lo sé. ¿Sabes qué? Nunca... Lo he... Buscado. Ni se me había ocurrido, tampoco. Me he girado laón. Antelado a Me he girado laón. Que así vamos a sacar... Vamos a salir de todos los combates de mazmorra. Quería mostrar a mi persona física. Madre mía, el desgraciado este. Algo tiene que haber. Dejarme golimmear un momento. A ver si hay algo para... Hacer que... Se le pueda pegar. Porque esto iba a durar mucho menos. Me parece a mí que no. Nope. Va a ser que no. Va a ser que tampoco. Tampoco. Vamos a cobrar el equipo. Y punto. Eh... 100 de vida. Con esto no hacemos nada. Macaliff, solo tengo una. Ah, bueno, venga. ¡Bomba sello! Buen trabajo. No le has dado a nadie. ¡Dios! ¿Qué ha pasado con mi SP? Eso me pasa por tirarme ejido a laón como un desgraciado. Por probar. Venga, vamos a hacer todas formas. Pero... Mi SP escasea. Pajun... 465. Mejor que Thunder Rain. Y no lo he stuneado nunca. Supongo que podré stunear, pero no ha funcionado nunca jamás. Sí. Quiero mostrar las personas físicas y me toca al jefe que no le afecta físico. Es... Es maravilloso. A mí, particularmente, me encanta. Voy a curar el SP al prota. ¿Qué quieres? 100 SP suena bien. Para una batalla supongo que valdrá. ¡Oh, no! Garudine. No recuerdo si me afecta con esta persona o no. Soy Thor. Tal vez me afecte. ¡Oh, no! Ha aumentado el ataque. ¡Maravilloso! Pues más de lo mismo que llevo tirando todo el rato. Porque no puedo hacer nada más con este equipo contra este jefe. Salvo tirar más Megidolaon. Sin cargar mentalmente. Porque me canso. Y por eso gasto tanto SP. 2, 7, 3. Pero es que si fallo en este cargado es peor. Y más Megidolaon. ¡Maravilloso! ¡Hombre! Ahora sí que le has dado con carga mental. 700. Si lo hubiéramos dado alguna vez con carga mental antes. Tal vez. ¡Me aumenta el coraje! ¡Uh! ¡Qué útil! Pero tiene que haber algún objeto. Es una emergencia. Toma ayuda. Dedo en el ojo. No recuerdo porque... Esta mazmorra no es de nadie del equipo. ¿De quién puede haber arma? A lo mejor hay algún objeto. ¿Hola? ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿Me siento estafado? Tiene que haber algo. El problema es que puede que no esté arriba. Hay algo en el suelo. Un anillo de chakra. ¿Qué demonios hace eso? Si se puede saber. Yo que soy el prota. Reduce a la mitad el coste de las técnicas de magia. La mitad de SP. Pero... No me hace falta. Porque tengo refrescos que me salen por el ojete. Y aparte, el zorro ya no me cobra casi nada. Aún me cobra algo. Aún le gusta mucho el dinero. No sé por qué he vuelto al piso inferior. Pero tenemos Gojo M para irnos de aquí. Mazmorra completada. Ahora sí podemos continuar con la historia y tal. Hoy es la muerte. Nunca lo diré. Y nunca pensará salir. Hoy. Pero bueno. Vamos a volver. Es bueno para Naoto. Prefiero curar a la gente. Las batallas, salvo que sean jefes, nunca van a durar suficiente para gastar todo el SP. Nunca. Y... No merece la pena. Aunque no sé qué tiene puesto Naoto ahora que lo... No, persona no. No. Eh... Naoto. ¿Qué te he puesto? Nada. Fan... ¿Me estás diciendo que Naoto tiene por defecto pendientes en forma de espiral como objeto equipado? Todos los personajes tienen como objeto alguna tontería que no significa nada. Como... Diadema para el pelo. Eh... La cosa esta de... De deporte del sudor de Chie. Un reloj. Eh... Yuki... O sea, Yosuke. No me creo que Naoto que es... Uy, voy camuflar de hombre por la vida lleve pendientes. Eh... Podían haberle puesto otra cosa. Yo que sé, una pipa, en plan Sherlock Holmes. Pues te pongo algo. ¿Qué te afecta, Naoto? ¿Qué tengo? Si quiera. Ah... Recuperar SP... Mmm... Que no le hagan críticos... Los anillos de chakra estos... Tal vez si te puede aumentar la magia me vendrías bien. Tengo... Aumentar todo en cuatro. Se acabó. Ya, ya está. Tengo un objeto cheto. Vamos ahora sí a la mazmorra. Pero antes, zorro. Cúrame. Que te acaricié y te gustó 4900 por curar casi toda la magia del prota. Que tiene bastante, no está mal. Ahora ya no me cobran casi nada. Bien. Mazmorra. Es Teddy esta vez el que me la daba. ¡Teddy! Vamos a atrapar a Dachi Baby. ¡Claro que sí! Ese es el espíritu. ¡No espera! Se me ha olvidado sacar personas. Vamos a... ¡No ir! Me voy. Huele a meao de Yosuke. Y me da cosa. Creo que debería sacar a Black Frost. Necesito una persona mágica y ahora mismo no tengo persona mágica. El problema es que no podremos llevar a Mara. Pero a lo mejor la saco solo para el jefe. Para matar a... A Dachi con Black Frost. Mara. ¿Qué cojones? Con Mara. Así que eso. ¡Trumpeter es muy bueno! ¡Para Trumpeter! ¿A quién le importa? ¡Trumpeter es agua pasada! Además tiene nivel del palo. ¡Compedio! Quiero que me cobres... Y gasté bastante dinero... ¡Oh! ¿Vuelvo a tener 400.000? El otro día tuve que hacer bastantes fusiones y pensé que gasté bastante pasta. Porque... No lo he dicho, pero Yoshisune es una persona de estas de 5 o de 6. O sea que me costó su movida hacerlo. Si solo supiera manejarme por los menús. Yoshisune de nivel 75 te cuesta 5 personas y yo en un par que no tenía. Así que tuve que hacer fusiones, fusiones, fusiones... Y fue todo un rollo. Hay... Buscar en internet lista de fusiones o algo así. Os sale... O... Pones Persona 4 Fusion Calculator o algo así y te salen... Buscas una persona y te salen las recetas, la que te cuesta menos precio para hacerla. O sea, es ridículo. Hay... Hay cosas por internet. Buscar en Google. Pones en Google. O le decís a... A Siri o algo en el... En el móvil. ¿Cómo hago personas? Y seguro que no se confunde para nada. Así que eso. Todo maravilloso. ¡Black Frost! Voy a tardar menos por Arcana. Que está en la primera. ¿Dónde estás? No eres del mago. No eres del perro flauta. ¿Qué estoy haciendo? ¡Black Frost! Y tuve que hacer así en Kyuji para la persona nueva. Pero da igual. ¡Black Frost! Adorable. 42.000 se los merece. Y, más importante que todo eso, cartas. ¿Tengo cartas para darte? Sí, pero no te voy a dar Garudine. Bueno, sí, pero las voy a tener que comprar después, maldita sea. Un momento, dejadme ver si tengo alguna persona, alguna carta sin usar. Pero... Que me valga. A lo mejor Garudine ya se lo di. Tengo Magarula. Magarula. ¡Nope! Tengo tonterías. Ataques culio. Maravilloso. No me dicen lo que hacen. Vamos a comprar esas cartas, entonces. Y así ya tengo una persona mágica. Pero bueno. Trumpeter es muy feo. No es Black Frost. Aquí no importa lo buenos que son las personas. Aquí lo que importa es que sean Mara. Y ya está. Nada más. A veces Black Frost. Pero sobre todo Mara. Y punto pelota. Eh... Menús. ¿Cómo funcionan? Cartas. Aquí puede que lo encuentre. Aunque te voy a tener que comprar la carta que literalmente te acabo de dar. Me parece un poco una estafa todo esto. Dame Garudine. Por 50 mil cuestas. Más que Black Frost, a quien se le diga. Y ya. Porque el ataque eléctrico no lo tiene. Tengo nada más que Mazionga. No tengo Ciudine. Lo cual es una guarrada. Pero bueno. Me aguanto. No tengo todavía... Black Frost no es todo lo perfecto que podía ser. Pero no está mal tampoco. ¿Dónde pijo estás? Garudine. Para Black Frost. En lugar de Magaru, que está sobrando un montonazo. Desde hace tiempo, además. No tengo Mazionga, por lo menos. No es Maziodine, pero es algo. Maravilloso. Ahora sí. Me siento ligeramente más preparado. Tanto que voy a guardar otra vez. Perdido. Es de Clinton. Bueno en Kangana, por lo menos duos.